Oye, Pete. Quiero aplicar para una universidad y me piden que les cuente sobre mí. O sea, venderte a ti mismo es lo peor. ¿Algún consejo? Hazle como yo. Hola, soy Peter Parker. Tengo 25 años y tengo un título de grado en biofísica. Estoy enamorado de la mujer más maravillosa. Modesto alardeo. Es la mejor reportera de esta ciudad. Sin duda. Vamos, MJ. Intento vivir siguiendo el ejemplo de la otra mujer más maravillosa. Mi tía May. ¿Otro modesto alardeo? ¡Diablos! Y hace un tiempo me mordió una araña radioactiva y ahora tengo superpoderes. No lo pondré en mi ensayo. Oye, lo único que hago es camino al andar. He utilizado mis poderes para ayudar a la ciudad y detener a la gente que quería dañarla. Como mi mentor, el Dr. Otto Octavius. Un viejo colega cerró su laboratorio, Norman Osborn. Otto se vengó liberando un arma biológica. Al final detuve a Otto, pero el precio fue muy alto. Estuvo bien, pero no soy Peter Parker. ¡Exacto! ¡Eres Miles Morales! Tienes 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions. ¿Qué más? Supongo que a veces le ayudo a mi mamá con su trabajo en Harlem. Es la congresista Río Morales. Y hay una chica que me gusta y es espectacular e inspiradora. Y yo creo que es de las mejores artistas de la ciudad. Y a mí también me mordió una araña radioactiva que me dio superpoderes. Aprendí cómo ser un Spider-Man gracias al original. Pero aprendí a ser un héroe por mi papá. Murió a manos de Martin Bill cuando explotó el ayuntamiento. El bien que intento hacer cada día es el bien que mi papá me inculcó. Ha sido difícil. Aún con superpoderes, a veces no podemos salvar a quienes amamos. No importa cuánto tratemos. Pero un héroe no se da por vencido. Y yo no lo haré. No me convence. No puedo hablar de mí sin hablar de Spider-Man. Claro que puedes. Solo debes... ¿Por qué no empiezas el otro borrador?